Conmigo están la señora Damaris Pérez, Anayansi Andrade y don Pablo Martínez. Ellos son miembros de la coordinadora Victoria Lorenzo, que ahora lo están acusando de sedición. Bueno, sí, lamentablemente, el gobierno nacional, evadiendo su responsabilidad constitucional, de dar vivienda digna a todos los panameños, como establece el artículo 117 de la Constitución, evade su responsabilidad ahora tratando de penalizar la protesta pública. El día 6 de septiembre se realizó una protesta pacífica, una manifestación, una marcha desde el Parque Porras a la Presidencia de la República, que fue interceptada por la Policía Nacional a la altura del café Coca-Cola. Producto de esa intercepción por parte de la policía, se vieron las personas obligadas, miles de personas, a concentrarse en la Plaza 5 de Mayo, donde fueron después atacados por la policía. En este ataque, la policía resultaron 6 personas heridas y más de 21 personas detenidas. Lo que nos llamó poderosamente la atención es que de ese grupo de personas, 10 de ellos, entre ellos presidentes de comunidades y dirigentes, fueron penalizados después, llamados al Ministerio Público, a la Fiscalía, en el edificio de Avesa, para responder por el delito de atentar contra la seguridad jurídica del Estado, en donde nos parece que esto es penalizar la protesta pública. Esto no es un delito penal. Queremos hacer llamado al Presidente de la República, Juan Carlos Varela, y al señor Ministro de Seguridad, que recuerden que protestar es un derecho, que se encuentra en el artículo 38 de la Constitución Política. Que establece que todos los panameños pueden reunirse pacíficamente para protestar y hacer acciones de protesta cuando así lo consideren necesario. Este gobierno tiene que respetar los derechos ciudadanos y entender que todos los panameños tienen derecho a exigir respuestas sociales debido a todas las promesas que el gobierno nacional hizo. ¿Y ustedes? Es decir, ¿y esas citaciones ya les llegaron? Exactamente. Los dirigentes están siendo citados al Ministerio Público por el delito de atentar contra la seguridad jurídica del Estado. En esta protesta pública, cuando ellos fueron los que fueron atacados, a quienes fueron atacados por la policía, fueron las personas miembros de la Coordinadora Victoria Norenzo de todas las comunidades que participaban ese día. No solamente en el edificio de Avesa están citados, miembros de la barriada La Bendición de Arraiján. En este momento, más de 40 personas que están siendo también citadas y llamadas a juicio por los delitos de apología al delito, por los delitos de daños y una serie de cosas que nos parece totalmente aberrante por parte del Ministerio Público. Porque el atentar contra la seguridad interna del Estado acarrea un delito de cárcel alto. Exactamente, y eso es lo que nos preocupa muchísimo, porque cómo es posible... Es más, el gobierno no solamente sentimos que esto lo hace para tratar de encarcelar a las personas que protestan contra el gobierno por prometer cosas que no cumplen. O sea, si una persona es candidato a presidente de la República y promete al pueblo panameño que va a resolver los problemas de la vivienda y va a las Naciones Unidas diciendo que el problema de vivienda se ha terminado en Panamá, ¿cómo es posible que se dediquen entonces a hacer negocio con las inmobiliarias y, sin embargo, el pueblo panameño vemos que hay más de 450 ocupaciones ilegales de tierra en el país? Es más de 1.200.000 panameños, no tienen dónde vivir. ¿1.200.000? 1.200.000 panameños en este país no tienen dónde vivir, que son presas fáciles del mercado cautivo que tienen las inmobiliarias en compañía con el señor Mario Echelecu, ministro de Vivienda, quien se ha pasado todo este tiempo haciendo negocios inmobiliarios en el Ministerio de Vivienda, haciendo uso indebido del despacho superior en vez de darle respuesta social de vivienda a los panameños. La pregunta es, ¿esto terminará aquí? ¿Usted va a llevar a cabo una protesta? El día 21, 21 de marzo. Es decir, en una semana. Exactamente, en una semana, el día martes, las comunidades van a participar en una protesta frente al Ministerio Público, en este caso acá, en el edificio Avesa. ¿A qué hora? Es a las 7 de la mañana se van a ir concentrando en ese lugar porque está ya bueno de que el gobierno piense que el pueblo panameño es tonto, de que todos en este país creemos las mentiras que dicen. Va a las Naciones Unidas a decir que ya no hay problemas de vivienda en este país cuando todos sabemos que es falso. Aquí se utiliza el Ministerio Público para penalizar la protesta pública y perseguir a los panameños que tienen una voz disidente de las cosas malas que hace el gobierno. Entonces nos parece que está fuera de orden que el gobierno se dedique a utilizar el Ministerio Público para perseguir al pueblo panameño. Entonces nos vamos a levantar ese día nuestra voz de protesta. Invitamos al pueblo del pueblo panameño que quiera acompañarnos ese día, organizaciones sociales, a rechazar la persecución y la penalización de la protesta pública en Panamá. Listo. Gracias, don Pablo, bueno, Anayansi, Andrade y Damaris Pérez, también una de las que han acusado. Gracias. 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 Gracias.